Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Te estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particularmente solitario Vos pintás con color el diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber bien la dirección Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Eso está tan bueno que algún día escribiré la ficción Cambio nacionalidades, vivimos en Japón En el último capítulo morimos de amor No sé si notaste Soy particularmente solitario Vos pintás con color el diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos y vamos juntos sin saber ¡Dale, bueno, salgas conmigo! Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío ¿Cuál fue el día? Tu cuerpo y el mío van a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez Bueno, esta noche es muy especial Estamos todos acá de nuevo Pero hay algo más especial todavía Hoy está tocando en este escenario conmigo Mi héroe de toda mi vida Mi viejo, Leo Sujatovich Y me está salvando las papas Como siempre Tengo en mi mente una duda Ya no sé cómo decirte Loco, sueño de vestirte Y esta es mi verdad más cruda Si necesitas ayuda Aunque no sea lo mismo Olvidemos lo que fuimos Y espero que estemos juntos Pasan los días No quiero salir Quédate en casa Por esta noche Tu corazón está aquí No olvidaste en el jardín No olvidaste en el jardín Parece que terminó Y todo lo que dije Fue porque te quiero Fue porque te quiero La vida es un fuego Y no lo sabemos jugar Cuando te vi Me acordé Como era la canción Que cantabas en espiral Y queda una dulce promesa Olvidada en lo alto De una montaña infinita Pasan los días Pasan los días No quiero salir Quédate en casa Por esta noche Y tu corazón está aquí No olvidaste en el jardín Parece que terminó Y todo lo que dije Y todo lo que dije Fue porque te quiero Fue porque te quiero La vida es un fuego Y no lo sabemos Fue porque te quiero La vida es un fuego Y no lo sabemos Y todo lo que dije Fue porque te quiero Fue porque te quiero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Fue porque te quiero Fue porque te quiero Fue porque te quiero Fue porque te quiero La cuenta Por favor Hay tanto silencio En la calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta Lo que veo en el día Y me gusta pensar Que nos vamos a encontrar En la esquina De cabildo y juramento No recuerdo bien lo que pasó Me despierto con un grito De mi vecina Mientras yo me aburro en el avión Voy subiendo fotos En la limusina Y me gusta pensar Que nos vamos a encontrar En la esquina En la esquina De cabildo y juramento Ya hay vuelta toda la ciudad Regresa el mismo bar Otra vez se hace de día En un momento Genial Peantó Leotaro ¡Bien! 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 Y nos vamos a encontrar en la esquina de Kabila y Jurampeta Ya hay vuelta toda la ciudad Regreso al mismo bar, otra vez se hace de día Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Más liviano Es como meterse en el mar Otra melodía en la mañana Quiero otra oportunidad Algo que nos haga frashear Espero que esta vez no sea en vano Ya quiero decirte mi amor Solo estoy esperando el momento Y la ventana está abierta No me había dado cuenta De que estaba amaneciendo Y yo cantando este sentimiento Quiero otra oportunidad Algo que nos haga frashear Espero que esta vez no sea en vano Quiero otra oportunidad Algo que nos haga frashear Espero que esta vez no sea en vano La ventana está abierta Y no me había dado cuenta La ventana está abierta La ventana está abierta La ventana está abierta Algo que nos haga frashear Algo que nos haga frashear Y no me había dado cuenta Espero que esta vez no sea en vano La ventana está abierta La ventana está abierta Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta No me había dado cuenta Gracias.